Ahí va, ahí va lo que le dieron para abajo al preso que tenía el coronel secuestrado aquí en el 15. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Eso le pasa a todo el delincuente que se mete con la familia malálica. Real, 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 noticias en desarrollo, noticias que estamos investigando, aunque nadie está hablando de esto. Y la prensa, lamentablemente, la tienen atada. 15 de Azoa, 15 de Azoa, 15 de Azoa, y el secuestro de un supuesto coronel alto rango. Y vuelve a sonar fuertemente el nombre de la ministra de la Policía Nacional, la Raful, la Raful, la Raful, que dicen que ella tiene sus capos y su cárcel favorita, ya que ella hizo una mención diciendo que le iban a quitar del internet a la cárcel, pero que ella iba a escoger cuáles son las cárceles que se le iba a quitar del internet, donde todo el mundo se quedó para preguntarse cómo que iban a escoger la cárcel. O sea, que el cárcel es favorita para ti y capo adentro favorita para ti, que tú le vas a dejar el internet a las otras, se le va a quitar. ¿Verdad? Porque según la ley, ninguna cárcel está supuesta a tener el internet para los presos. Es una cárcel, no es un centro, ¿me entiendes? No es un centro de rehabilitación ni es un centro de vacaciones. Mira esto, 15 de Azoa, 15 de Azoa, 15 de Azoa, 15 de Azoa, 15 de Azoa. No están dando noticias, pero según lo que nos llega de ahí, del 15 de Azoa, de los que están detenidos y de alguna gente que visita, tenían a un coronel y a varios detenidos, porque adentro de la cárcel tienen varios puntos, varios negocios de blanca nieve. ¿Tú me entiendes? Y querían cambiar de probó, querían quitarle el probó y poner otro. Y el probó se regó y agarró y encañonó al coronel. Míralo ahí, míralo ahí. No tenemos la información clara, porque la están tratando de tapar. La están tratando de tapar, míralo ahí. Pero según informan, ya se lo lambieron a todos. Según informan, van a decir que fue uno, que fue dos, pero se lambieron como a siete presos. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Y no han querido darle información. Lo único fue que llegaron a alto rango en helicóptero y ordenaron, lámbenselo a todito, contó el coronel. Y por eso estamos investigando. Si el coronel sobrevivió, si se lo lambieron a todos. Repetimos, repetimos, 15 de aso al negocio de blanca nieve. Querían cambiar del probó del 15 de aso. Y este probó se regó y agarró y aguantó a un coronel y a varios policías. Cancelero. Parece que la farul o la rafudo o whatever fool iba a cambiar del probó. Porque es increíble que en una cárcel esté pasando esto. Y que la ministra de la Policía Nacional van a decir. No, malón, ella no tiene que ver con eso. Esos son esos son los que se encargan de la cárcel. Si usted es el ministro de la policía, usted es jefe de toda esa vaina. Y si ella no tiene que ver con la cárcel, ¿por qué ella anuncia que le van a quitar del internet a alguna cárcel? Que va a ser prohibida de internet a alguna cárcel y otra. Ella la va a proteger. Entonces quiere decir que ella sí manda y que ella sí tiene que ver con la cárcel. Aprenda, no se añame. Ok, real. La Fadu, la Rafu, la Farru, la Fadudeta, la Rafudeta. Otra vez en el candelero, ¿por qué ella quiere proteger unas cárceles con sus capos y otras cárceles la vas a retringir? Y vuelve todo el mundo y se pregunta. ¿Y por qué tú tienes favoritismo con alguna cárcel? ¿Tienes familiares capos ahí metidos? ¿O tienes negocios adentro? La gente de ASO, la gente de ASO, mándenos por el DNI, mándenos por aquí por el privado. Mándenos el material. ¿Qué está pasando en realidad? ¿Qué fue lo que pasó en realidad? La gente mía, la gente mía del 15 de ASO, todos esos chamacos que están ahí adentro detenidos y que muchos de ellos están ahí detenidos en contra de su voluntad. Otros que están detenidos porque no quisieron seguir vendiendo para la policía. No es un secreto que la policía son los dueños de la mayoría de los puntos del país. Eso no está en discusión, eso es real. Si tienen información, vengan que yo lo protejo con mi vida. Yo lo protejo con mi vida, pero necesitamos saber qué está pasando en el 15 de ASO. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Es verdad que querían quitarle el probó y poner otro que manillara toda la blanca nieve del 15 de ASO de la cárcel y por eso este probó, se reveló y se sublevó. ¿Por qué la Raful anuncia que van a quitar los internet de algunas cárceles, que ella va a escoger las cárceles que se van a quedar con internet y con todo, 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 todo los accesos a la estafa y a los robos al exterior y al interior del país? Dilo tú, dilo tú, dilo tú ahí, no tengas miedo. Raful, otro huevo de avestruz y Luis con la boca abierta, y Luis con la boca abierta, y Luis con la boca abierta, que nunca sabe nada. Sácame del aire.